Bueno chicas, ahora ya vamos a hacer la vuelta a la calma, nos sentamos en nuestra silla, nos colocamos, si tenemos una pelota de pincho es mejor, nos sentamos con las piernas sin cruzar, relajadas, los hongos abajo, intentamos de manera circular y ascendente con la pelota, masajear, de abajo arriba, las puntas de los pies pasando por el empeño, el tobillo, subiendo por la zona tibial, las rodillas, un poco clipeo, elevamos por el muslo, inspiramos por la nariz, lo soltamos por la boca, vamos a buscar un espacio donde estemos tranquilas, como un anoteo, donde nos sentamos relajados y a gusto, cada anterior y cada posterior del muslo, masajeamos, si no tenemos pelota de pincho no pasa nada, con las manos, masajeamos, ascendente, con la pierna, con el tibial, gemelo, rodilla, todos los muslos, pasando por las caderas, nos aportamos en la respiración, inspiramos por la nariz, soltamos por la boca, estómago, estómago, metamos como el torrente es en un niño, recorremos el cuerpo, flexo solar, el cuello, miembros, si tenemos la pelota de pincho, saliendo a circular, saliendo, pasamos en otras partes del cuerpo, díceps, tríceps, articulación de los codos, de los fuertes, antebrazos, antebrazos, muñecas, manos, tiramos, ojos cerrados, nos concentramos en nosotras mismas, en nuestro dedo interior, inspira por la nariz, suelta por la boca, el cuello, con pequeños golpecitos, hacia los cómulos, hacia los pómulos, rosa nasal, contorno de los ojos inspiro por la nariz suelto por la boca en estos momentos soltamos toda nuestra tensión el dolor de la oreja exageramos el mentón de la rodilla contorno de la boca masajeamos los ojos cerrados inspiro por la nariz la suelto por la boca vamos a imaginarnos que estamos en ese sitio donde nos sentamos a gusto en paz en calma vamos a buscar esa ventana de la esperanza nos vamos a relajar inspirando por la nariz soltándolo por la boca inspiro por la nariz lo suelto por la boca tres últimas inspiraciones primera segunda y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera podréis seguir dando su masaje si tienes la peletita de pinchos o simplemente con las manos con aquellos con los que estéis o si estáis solos os masajeáis disfrutáis de esos segundos de tranquilidad esos segundos de par que todos necesitamos y sobre todo un poquito más en este momento a ver chicas, nos vemos muy pronto chicas